Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero estén muy bien. ¿Qué tenemos de nuevo aquí dentro de Ultimate Team? Vamos a ver si hay algún objetivo interesante. Bueno, con Mebol, lo de ayer, cambio de dios, un jugador, semana uno de plata, historia de Bale. La historia de Kanté. La historia de Kanté. League On. Mantén la portería imbatida en dos partidos en cualquier modo de juego de foot con Kanté y al menos cinco jugadores de la League On en tu plantilla inicial. Bien. Premier League. Asiste dos goles en cualquier modo de foot con Kanté y al menos un jugador de Leicester City y un jugador del Chelsea en tu plantilla inicial. El lobo está chido, la insignia está locochona. Dice, en la cima del mundo, gana tres partidos en cualquier modo de foot con Kanté y al menos cinco jugadores de Francia en tu plantilla inicial. No está mal. El lobo se ve bien simplemente, le hubieran puesto un poquito más de color y lo hubiera visto mejor, ¿no? Bad Balls y tal. Bueno, nada más tenemos eso por acá. Déjame ver, espérame, déjame ver si tenemos algo en hitos. Vámonos al tema de plantillas, a ver si nos puso algo EA Sports el día de hoy. Bueno, aquí tenemos Serge Gnabry, camino a su primera final. Esto sí igual, Papu Gómez. Bonaté, flashback Paulinho, uniforme del córner, día de la independencia de Polonia. Esto estaba igual. Partidos de primera línea, ya tenemos marquesinas. Momentos para enmarcar, tenemos pack de dos jugadores especiales. Bueno, vamos a ver si metieron algunas cartas de alguna liga. ¡Ojo! Sí, Bundesliga, Major League Soccer, chavos. Atentos, ¿eh? Metieron Major League Soccer nada más. Sí, a ver. ¡Ojo! Metieron a Costa y a Villalba. Acosta y Villalba. Ay, Dios mío, qué feo está esto. Qué feo. Bueno, los números no están mal, pero, híjole, la liga y todo. Bueno, está bien, digo, hombre. A mí no me llama la atención, sinceramente. Pero, bueno, es lo que hay. Villalba y Acosta. Interesante, sí, porque esto ya lo habíamos visto. Sí, esto ya estaba desde antes. Bueno, amigos, yo les dejo que en la recompensa que me tocó ayer en FUT Champions. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Nos vemos hoy en directo a las 9 de la noche. Cuídense, un abrazo y que estén muy bien. Un abrazo. Que viene con la música, chavos. Oro 1, muchachos. Esto es historia en mi canal. Esto es historia aquí, bros. Esto es para ustedes. Venga, lo recibimos con la canción. Dos, 50 mil monedas y tal. Venga, bros. Venga, bros. Venga, bros. Venga, bros. Aquí viene. Joder. Y era Moreno. Bueno, medio 86. Lo veo. Vale. Y aquí viene lo bueno, muchachos. Atentos. Bueno. Raulito Jiménez, ¿no? Raulito Jiménez. Ustedes de aquí, hermano. Bienvenido, Raulito Jiménez. Estoy feliz, estoy feliz. A mí lo que me importaba mucho era llegar a 1, hermanos. Raulito Jiménez. Además es mexicano y me hace ilusión. ¿Vemos tus rojos, Eddie? ¿Vemos tus rojos, bro? Ya sabes que sí. Todo tuyo, bro. Todo tuyo, Eddie. Todo tuyo. Ay, va bastante lento, eh. Bro, va bastante lento. Va bastante lagueado. Ojo. Puta. Puki. Ojo con Puki. Bueno. A tomar por culo, Conan. Uf. Puki, ¿no? Bueno, me mandó a la verga. Je, je, je. Ojo. Morekn 52, gracias por el follow crack. Gracias, bro. Bienvenido. Bueno, hoy, bueno, 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 bueno. Bueno, cositas allí. Ay, qué asco, bro. Son dos sobres de 100 mil, bro. Farfán Campbell. Bueno, joder. No se ve. Ay, no se ve. Qué pendejo. Bueno, no se vio. No se vio. No me tocó nada, bro. Nada más fue de embele. Qué bueno. Qué bueno que me avisaron. Nada más fue de embele, bro. No tocó nada, bro. Se ve. Es verdad. Perdón. Perdón. Fue de embele, bro. Y somber. Hasta lo salté, bro. De hecho, lo salté. Cuando vi que no caminaba, bro, lo salté. Dale, chavos. Este es el bueno. Este es el bueno, chavos. Preparados. Voy a poner la de ameno, ¿vale? La de ameno. Ya estoy. Ya estoy. Del house. ¿Cuál es tu nombre de usuario en Mixer, bro? ¿Cuál es tu nombre de usuario en Mixer, bro? Verga. Me tocó verga, bro. Venga, bro. Pues mucha suerte, hermano. Venga, aporta uno, hermano. Güey, si te sale cristiano, bro. Neta. Te voy a odiar toda la puta vida. Te lo digo en serio, bro. Te lo digo en serio. Bro, escúchame. Te voy a odiar. No. No. Con él, ¿lo agafaste? No lo agafé. Era para que le saliera cristiano. No, hombre. Qué buena, bro. Qué bueno. No, no, eh. Es que te digo, nunca nos toca nada, bro. Con él siendo malo. No, hombre. No, es broma. Es broma. Qué mala suerte, hermano. A nadie le tocó nada, bro. Venga, bro. Suerte, 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 hermano. Suerte, crack. Suerte. Ojo. Valiento, eh. Valiento. Fuck. Es panel. Es panel, bro. Cuidado. DFC. Ojo. Es boten. No, es shuli. Medio 85. Se ha de vender bien, hermano. Yo no sé si hacer una mejora, bro. Ya me alcanza, bro. Híjole. No, no puedo. No quiero. Aguardo. Ojo. A ver. Fuck. Vérame, bro. Uy, se me va el tiempo. Un segundo, bro. Un segundo. Falcao, bien. Dale, verga, la vida. Venga, bro. No pasa nada, hermano. No pasa nada. No pasa nada, hermano. Deja cada cuando haces directo aquí en el chat, bro. Cada cuando haces directo para que te sigamos, hermano. Ya saben, ahí mi bro de la host. Hace directos también en Twitch. Crack. Hermano, muchas gracias por permitirnos ver tus recompensas, mi bro de la host 11, bro. Y pues nada, te estaremos viendo en la siguiente ocasión. Recuerden, chavos, que quien quiera que veamos sus recompensas es con mucho gusto. Ya saben que yo no abro cuentas. Yo transmito. Es más seguridad para ti, para mí y para todo mundo. Te quiero, bebé. En Twitch igual. Vale. Espérame. Dame un segundo, bro. Perfecto, bro. Bienvenido. Mi hermano, tú directo aquí. Tu casa. ¿Sabes qué es tu casa, hermano? Welcome, bro. Y vamos a ello, bro. Dale, bro. Con todo, hermano. Con todo, crack. Todo tuyo, bro. Vamos, bro. Venga, Scorpion. Vamos, hostia. Vamos. Ese ánimo que se ve entre nosotros. Ánimo, hermano. Y te toca, Cristiano. No te voy a odiar, eh. Jolento, eh. Joder. Venga, hermano. Ese es bueno. Se vende bien por medio de 85, eh. Por medio de 85, bro. De nada, Conan. Gracias a ti, hombre. Gracias a ti también, bro. Muchísimas gracias, hermano. Venga de la osu. Híjole, estoy más rápido. Venga, 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 venga. No pierdas la fe, bro. No pierdas la fe. Aquí es lo último que hay que perder, bro. La fe. Venga, hermano, venga. No mames. El orco le salió Messi en la mejora. No mames. Dita, qué asco, wey. No, qué bien. Me da gusto. Venga, bro, venga. Estas eran para calentar. Eso, wey. Hijo de... No, no camina nadie, wey. What the fuck, wey. Les cuesta trabajo caminar, eh, ¿no? Levanten sus manos. Me he rota la camisa, mira. Bro, ya me canse de tenerlas arriba, bro. Perdón. Perdón. Cuidado que detrás puede venir algo, eh. Oh, te tocó Ozzy, bro. Te tocó Ozzy. Ozzy, yo lo tengo feo, Ozzy. Venga. 28 personas. Gracias por estar aquí en directo. Yo soy Conan. Un placer, hermanos. Bienvenidos. Venga, bro, venga. Otro, 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 hermano. Venga. Tengo mi, mi, mi energía. Joder, creo que, creo que hace falta más energía, bro. Déjame cargar motor, espérame. No, 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 no. Ha sido un directo muy bonito, la verdad. Me ha gustado. Ustedes son gente muy linda, bros. Nunca cambien, chavos. Sean así, con esa energía, con esa forma de vivir, chavos. Siempre sonrían, muchachos. Los quiero mucho. Yo soy Conan. Ya saben que aquí me encuentran todos los días a las 9 de la noche. Puedes mandarme mensaje por Instagram hablando de FIFA, hablando de los videojuegos, o si tienes alguna cosa personal que quieras contarme, soy todo video. Para mí, ustedes son mis amigos. No hay followers, no hay suscriptores. Si te suscribes, es un apoyo. Gracias. Pero eres mi amigo, ¿vale? Yo me despido aquí, hermanos. Voy a darle host a un chavo, un señor. Bueno, no señor, me va a dar. Bueno, un chico, ¿vale? Que, así directo, es muy top. Es un chavo. Es una persona que trabaja en... Si no me equivoco, Espiricueta, no me vayas a madrear. Creo que trabaja en Fox Sports y en esa onda de los medios deportivos. Ha entrevistado a Ibrahimovic. Ha entrevistado a gente del medio. Es súper top. Vamos a apoyarlo. Vamos a apoyarlo. Vamos a decirle que vamos de parte de Conan y a darle mucho amor, hermanos. Gracias a todos ustedes por su cariño. Yo me despido. Nos vemos mañana a las 9 de la noche aquí en Twitch.tv slash Conan slash 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 Conan Game Boy. Nos vemos. Un abrazo. Los quiero, hermanos. Gracias por pasar. Chau. 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 ¡Gracias!